Hello my people, bienvenidos sean al canal, el día de hoy gente les traigo un vídeo un poco raro quizás la mayoría de audiencia que no es venezolana no va a comprender un poquito así que los voy a poner en contexto hace muchísimo tiempo, esto fue en el año 2011 exactamente, o sea imagínense hace 9 años ya un grupo de jóvenes caraqueños, o sea de Venezuela, hizo un documental por así decirlo un corto, era algo que no duraba más de 10 minutos creo, que se llamaba me iría demasiado donde ellos explicaban que por qué tenían que salir de Venezuela, que tenían que salir del país a vivir en otro país y en ese momento yo recuerdo que como no era muy común esto de migrar o emigrar a otro país, todo el mundo, bueno el vídeo obviamente se hizo viral, todo el mundo les cayó encima y los criticó pero despectivamente se burlaron de ellos, hicieron un montón de réplicas después e hicieron también como parodias de manera de burla porque consideraron que eran unos ridículos y que se estaban yendo de Venezuela porque quizás no encajaban en esa sociedad de ese momento pero hoy en día que hay un porcentaje importante de personas que se ha ido a vivir a otro país y que hicieron lo que realmente tanto criticaron a este grupo entonces estaría bueno que hoy en día viéramos ese vídeo a ver qué es lo que pasó yo tengo años sin saber, o sea yo lo vi en su momento como dos veces nada más y después más nunca lo vi, de hecho no me acordaba sino hasta hace unos días que dije qué fue la vida de este vídeo, de hecho uno de estos chicos, hoy en día me parece, no sé si hoy en día pero sí fue baterista de Raguayano, un grupo de música muy famoso en Venezuela ok, ya estoy acá, este es el documental, está resubido porque dice hace 7 años pero esta realidad dice documental realizado en Caracas en el 2011 o sea hace mucho tiempo, ah bueno, dura 20 minutos en realidad no lo vamos a ver todo pero sí vamos a ver un pedacito esto se hizo demasiado viral en su momento, no tengo ni idea cuánta gente lo vio pero sí sé que lo vio mucha gente, así que vamos a comenzar fíjense, Caracas 2011, le desactivaron los comentarios y aparte de eso le eliminaron que se viera cuántos likes y cuántos likes tiene esto asumo yo porque en su momento, esto fue subido en 2011, o sea un año después de que originalmente se subió pero yo me imagino que fue por el bullying que realmente se estaba manifestando ahí la cantidad de hate, el odio porque la gente repudió mucho este vídeo y bueno, después todo el mundo realmente se fue claro, quizás la manera como ellos lo abordaron no era la indicada pero bueno, vamos a ver eso de todas maneras y bueno, vamos a ver eso de todas maneras eran chicos de clase alta en la ciudad de Caracas así que para que más o menos se pongan en contexto no todo el mundo tenía la realidad que ellos tenían en ese momento pero vamos a ver, vamos a seguir viendo ah, otra cosa, no se llama el documental no se llama Me iría demasiado se llamaba Caracas, ciudad de despedidas y Me iría demasiado, era una frase que ellos hicieron que sí son muy famosos entonces decidí ir del país porque Bueno, la carrera acá no era tal como uno lo quiere, como cine, bueno. Me iría del país porque en verdad me había miedo quedarme aquí. O sea, esa es la verdad. Sí me iría, sí, sí me iría. Me iría demasiado. Ahí está, esa es la frase. Ahí quedó catapultada esa frase como un sello icónico de este documental y ya pasó de ser Caracas o la despedida, que yo no me acordaba que se llamaba así, a hacer me iría demasiado. Ya la gente decía, ya viste el video de me iría demasiado, porque él dice me iría demasiado, ya se hizo muy famoso con eso. Bueno, te cuento, no me estoy yendo para comenzar. Estoy yendo para Canadá con toda mi familia. Vamos a ponerlo en pantalla grande. Ok. Yo no, yo ya me fui y el volante me dice que no, no me voy a... Quiero ver cómo termina todo esto que va a pasar. ¿Te vas? Ya hemos hablado de esto, Rodrigo. No lo hagas más difícil. Este Rodrigo es el que yo digo que fue, o no sé si todavía lo es, baterista del grupo raguayana. ¿Qué estamos haciendo aquí? Si me voy, creo que sería nada más un tiempito para estudiar, trabajar un poquito afuera, o sea, conocer algunas cosas. No sé, ya todo está podrido, pues. O sea, los mismos policías ni sirven. Las cosas, o sea, no están tan bien. Claro, sabiendo, para mí, lo más importante, sabiéndote todos los días, te estás arriesgando de una manera brutal a que te pase algo que no quieras que te pase. Como un robo, un secuestro, Dios piensa, no quiero otra cosa tan grave. Y porque llueve y entonces no hay buenas alcantarillas o desagües, o como se llame, entonces todo se inunda, todo es tan complicado. Todo está desnustiado. Y las construcciones se extienden por tilos. Y de repente te pones a la izquierda y tú ves un edificio. Y te pones a la mitad y te pones así. Claro, esta parte la gente le hizo mucha burla porque la muchacha nos da como un punto de vista que en ese momento, estamos hablando, hagan de cuenta que era año 2011, estaba Chávez, todavía estaba vivo y todo. En ese momento, esas críticas que ella realiza no eran como un punto sustentable como para que fuese un argumento sólido. Es como que ella se estaba quejando de que las alcantarillas, de que los edificios no estaban construidos completamente. Y es como que sí chocaba un poco con la comparación que estaban dando los demás. Perdón, la comparación no, con los argumentos que estaban dando los demás, que era la delincuencia, la inseguridad, que la carrera que ella estudiaba, la chica estudiaba, no la daban bien. O sea, ella se refería a que no había un buen nivel académico en su universidad. Bueno, seguimos. Claro, esto es como que, ¿por qué gritas a la gente que es una mierda? Este, eso, ¿qué soluciona? Estamos unos carajos que no pensamos en nuestra situación y somos burbas y frinos y por eso nos vamos. O sea, no creo que sea eso porque, o sea, yo también, obviamente tengo planos de volver, pero me quiero ir también para mejorar mi calidad de vida. Es válido lo que dice y realmente como ciudadano él básicamente puede tomar la decisión que le dé la gana y no debería ser juzgado por nadie. Sin embargo, sí me toca la tarea de criticar, ya que estoy criticando este video, sí siento que no estaban maduramente al 100% como para emitir esa decisión. Por lo menos él dice, no, porque somos cifrinitos, o sea, chetos como personas con dinero y realmente ellos no estaban viviendo una realidad que vivía en ese momento la mayoría de los ciudadanos. Entonces, por ende, era como que está bien, sí, que te quieras ir porque quieres mejorar tu calidad de vida, pero realmente no tienes ni puta idea lo que está pasando en el país más abajo de ti. Bueno, sigamos. Quizás por seguridad es mejor afuera, pero es que, sí, no sé, creo que la verdad es triste y creo que ahorita para un chavo es mejor estar afuera. Sí, tengo que ponerme seria y tengo que decir que en verdad Buenos Aires para mí es mucho mejor para ser joven porque, bueno, me dio más o menos toda la confianza que yo he ganado todos estos años, que es el estar independiente. Yo quiero irme porque yo quiero poder salir a las 3 de la mañana tranquilo, sin miedo de que me salten y tal y todo eso, pero bueno, yo no sé si es por imprudencia, pero llevo eso aquí, o sea, yo salgo aquí a las 3 de la mañana a la hora que sea y tal y afortunadamente no me he pasado mayor cosa, pues. Creo que para ser... Claro, a este muchacho lo criticaron mucho porque dijeron así como, ay, tú te quieres ir puro porque quieres salir a las 3 de la mañana de una rumba, ¿verdad? De un boliche, de una discoteca y que no te pase nada, o sea, por eso nada más te quieres ir y es como que es un punto válido, o sea, él más o menos lo que quería era seguridad, o sea, quiero estar tranquilo a la hora que sea, en el lugar donde sea y saber que no me va a pasar nada y que puedo caminar libremente. Lo que pasa es que, claro, ellos quizás no eran conscientes de que primero le iban a ver muchísima gente, quizás también eran unas personas súper inmaduras en ese momento que no midieron y no estructuraron bien, no sé, yo por ahí me hubiese hecho un guión y me hubiese preguntado si estaba bien, porque igual ellos no sabían que iba a ser tan viral, entonces que, bueno, por ahí empezaron a llegar gente que estaba en otra situación económica y se burlaron porque, ay, sí, este nada más quiere la seguridad a las 3 de la mañana cuando salga de un boliche, de verdad, de una discoteca y es como que la seguridad tiene que ser en todo momento, desde la C de la mañana que sales a trabajar, a mediodía que sales, no sé, de la escuela, de la universidad, el trabajo, lo que sea, no sé, la seguridad tiene que ser en todo momento. Es muy real lo que dijo, tiene toda la razón y se la doy. Claro, él hace alusión a que sus fines de semana cuando se reunía con sus amigos cada vez era una despedida porque uno se iba al extranjero a vivir en otro país. En ese momento solamente las personas adineradas tomaban esas decisiones porque eran como la primera oleada de migrantes que salió. fueron muy tempranas y personas de clase alta que tenían bastantes recursos para enviar a sus hijos a países del primer mundo a tener una buena vida sin necesidad de que estuvieran trabajando. Así, o sea, los mandaban, que sí, Canadá, Europa, Estados Unidos y les mandaban pensión y todo y ellos lo que tenían que hacer era estudiar y, bueno, vivir una vida estudiantil. Esa fue como la primera camada que salió de Venezuela. Entonces, en ese momento la sociedad venezolana, toda en general no estaba acostumbrada ni preparada ni tenía como eso muy claro de que la gente se iba a otro país. Eso no había pasado salvo a los estatus sociales altos como estos chicos. Entonces, la gente que vio este video masivamente las principales personas que lo vieron fueron personas clase media clase media baja y clase baja. Gente que no estaba preparada visualmente o sea, preparada para escuchar esta realidad que para ellos era, no estaba sucediendo. Entonces, por eso fueron tan criticados como que, ¿qué? En los fines de semana para despedir personas. Y mucho, bueno, pocos años después porque yo me vine en el 2014 como en el 2015 empezó la oleada masiva y realmente esto sí sucedió. Todo el mundo se empezó a despedir así. Pura despedida. Ya no son que si fiesta o reuniones o reunirse por ahí en un local pues es como ¡Verga! Vamos a la despedida y tal! Y hasta se volvió como algo bueno, ¿sabes? Lo que estaba diciendo Bueno, esto también fue muy criticado porque están grabando en una reunión de ellos donde se ve claramente que hay gente alcoholizada quizás consumiendo estupefacientes se escucha demasiado ruido música, no se escucha lo que ellos dicen ni siquiera la cámara está enfocada y es como que el mensaje que ellos querían transmitir ahí se pierde porque cualquier persona que estuviera viendo este video en ese momento lo único que iba a pensar era estos niñitos de papá y mamá estos chetos ricos adinerados lo que están es de rumbas de fiesta drogándose y como que no se entendía muy claro el mensaje Si te pones a ver no se escucha lo que ellos están diciendo realmente no se escucha nada Bueno, voy a adelantar un cachito porque esta parte me da fastidio ellos están ahí rumbiando bla 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 y todo eso Dura mucho esa espuma eso es una cámara eso es una cámara deja de grabar deja de grabar deja de grabar ahora una despedida es una tremenda fiesta pero en el fondo es como Tepana se va pues Tepana se va y no lo va a ver más nunca o bueno, no más nunca pues eso pero no es el más nunca claro es más la despedida no fue tan fuerte fue más que todo el tiempo que pasó sin verlo si me siento un quedado en el sentido de que de que mis amigos más cercanos todos han ido ok ¿Quién es tu colega? Daniel con Amanda mi primo Luis Armando Cristóbal bueno, José Manuel están contando a las personas que ya no viven en Venezuela sus amigos que ya se han ido para Miami mi hermano Ricardo se fue para Atlanta Cyrus, Mario toda la generación pasada que está que si Ernesto Bourdier hubo Stracciotas y de los Visolantes se fueron Diego Oriseño mi ex novio se fue a España fue horrible todavía falta vieron que todos los destinos que ellos nombran son países del primer mundo Estados Unidos Canadá Europa toda mi promoción bueno John se fue para Argentina fue mi tío bueno ese ahí se vino para acá Primos Bur de Chimbo a mí me parece Bur de Chimbo eso que tu vida se costumbre a vivir despedida después eso es muy real es horrible eso de verdad pero quizás ellos en ese momento no sabían que se venía una oleada masiva de esta situación de que la situación iba a abarcar a todos los estatus sociales ellos no lo sabían igual obvio ellos vivían en una especie de burbuja porque ellos para ellos las situaciones más complicadas era como que no era palpable para muchas personas y era de cierta manera irreal para la gran mayoría de personas espero que no me claven un copyright por estas canciones que están pasando aquí si eso lo criticaron mucho que ellos hicieron como los sonidos del tráfico de la ciudad de Caracas con onomatopeyas de autos tipo y la gente se burló mucho porque es como que de verdad te estás yendo del país porque te causa ruido el tráfico o sea ruido mental o sea es como que te desagrada el sonido del tráfico te estás yendo del país por eso o sea no vivas entonces en Nueva York no vivas nunca en Tokio no vivas en Buenos Aires no vivas en Sao Pablo Ciudad de México que son países ciudades muy conglomeradas donde hay muchísima sobrepoblación y donde el tráfico también es así a mí me parece como sí en realidad sí es muy estúpido burlar decidir mudarte de país por el tráfico si me muero me voy a hacerle aquí yo soy un bicho del este del este o sea ven del este del este el este en Caracas o en la gran mayoría de ciudades en Venezuela vendría siendo como acá en Capitales o acá en Buenos Aires es zona norte que mientras más al norte más dinero tiene verdad San Isidro la Lucila toda esa zona para allá arriba verdad obviamente acá se divide en norte sur que es más o menos como las clases sociales en Venezuela la gran mayoría de ciudades es este o este para el este el este es lo más cheto lo más adinerado y el oeste todo lo contrario el pueblo opuesto entonces por eso él dice que él vivía en el este del este imagínense ustedes el estatus social que tenían esos muchachos y estos todavía siguen haciendo las onomatopeyas de las bocinas de los vehículos yo creo que primero que todo o sea el odio que uno expresa también refleja más o menos el amor que tú le tienes aquí ¿entiendes? o sea a mí me tiene picado todo el día esto porque yo me crié acá pues o sea estuve aquí toda mi vida y me acostumbré a vivir acá a comerme mi empanada mi arepa y todas las cosas pues Caracas pareciera que está en construcción siempre y es mentira mira a ver está suenando de verdad no todavía pero que carajo esa canción que está sonando que la voy a quitar porque me van a poner copyright es de raguayana el grupo que yo les estoy diciendo no quiero que me lancen copyright así que lo quito todavía sigue sonando ahí están como poniendo imágenes que le vas a dar bola justamente se van a dar cuenta de alguna manera u otra ya cuando te falta la luz cuando te faltan las cosas básicas ya la gente cualquiera se recha por eso claro es verdad Caracas es como que estamos enamorados pero que no podemos ir juntos claro como una relación tóxica la situación amor obvio así suena hiper cliché él lo dijo él sí lo es o sea me cuesta irme pero te dejo para salvarme para poder verte luego algo así ¿qué es eso? pues que irse y querer burda a Venezuela desde afuera eso es algo que he insistido siempre Caracas en sí es algo pero Caracas es como una mezcla de muchas burbujas y cada quien está metido en una de esas burbujas creo yo sí y ellos evidentemente estaban en una burbuja totalmente aislados de la realidad de ese momento que después de esa realidad sí se globalizó un poco o un poco no se globalizó por completo ya yo siento que no hay nadie aquí o sea yo siento que la gente que uno ya conoció aquí ya lo conoce y así mismo por lo menos mi vida es demasiado dependiente de la situación de Caracas yo a veces cuando estoy manejando por ejemplo que si a las 6 de la mañana por la cota yo digo Caracas sería tan perfecta sin la gente esto fue muy criticado esto fue muy criticado porque ella dice que Caracas sería perfecta sin la gente o sea que ella básicamente lo que hizo fue un repudio a la sociedad donde ella vivía porque no sé o sea sentía que era una sociedad un escalón menos que ella y se hizo hizo ese comentario un poco despectivo y eso causó demasiado ruido la gente repudió mucho esto yo cambiaría de fondo la educación a mí me parece que no es prioritario sí o sea pero bueno Caracas va a ser nuestra ciudad yo tengo o sea si yo me voy estudio y vuelvo vuelvo porque es Caracas porque de aquí soy y porque mis historias están acá como dije mis días están acá y quisiera hablar de de las cosas que están acá es un desorden mental la que tienen los venezolanos que yo creo que esa es la personalidad de acá o sea yo creo que esa es la mayor característica a mí sí me falta o sea tengo como un vacío de vivir en mi ciudad sí lo tengo o sea yo siento que no he vivido en mi ciudad como un joven de 21 años de cualquier otro lugar o sea lo ha vivido puede ser por nuestro estatus socioeconómico y por la paranoia de mi mamá de no de que no salga a ciertos lugares o sea yo respetaré eso y yo respetaré eso bueno yo la siento no es la formación de mi mamá yo la siento en verdad creo que cada quien habla es de lo que conoce o sea yo que toda la vida he vivido desde este lado y me estaba moviendo desde este lado desde que tengo memoria entonces no sabría cómo hablar del otro lado y vas por las calles y ves pocos gente como tú en las 4 de la mañana caminando por la calle tranquila tripeando eso es hermoso pero bueno también me parece hermoso que hagamos esto aquí nosotros en nuestros carros o sea no sé por qué bien pero creo que como estamos aquí todo si te digo verdad 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 lo que yo siento es que yo vivo acá yo vivo acá y me voy a veces y vuelvo todo eso que le atribuimos a la situación creo que nos estamos yendo de mano creo que estamos exagerando mucho sobre todo eso se nota que son venezolanos no se la cola se paran antes de que digan que fila del avión es son gritones aplauden como aterriza el avión o sea hacen esas cosas que yo digo ay no yo soy venezolana pero me da demasiada grima y yo digo coño portense bien afuera y ahorita no es así como ya yo me voy y no voy a seguir viviendo eso ahorita es como que aplauden y yo también bravo y digamos yo también estoy venezolana que comentario más raro no sé hay muchas maneras por donde abordarlo y criticarlo pero solo digo que tiene un poquito de razón y no bueno aquí hacen unas tomas de la ciudad que no nos interesa ver porque tiene copyright no puedo seguir escuchándola a ella porque de verdad que me aturdio un poco no sé qué fue la vida de estas personas de hecho aquí aparecen Adela Patín Fabiana Briceño aquí están todos estos son los que realmente hicieron el habría que googlearlos a ver qué onda a ver qué fue su vida fíjense que aparece en el tema de Raguayán y todo eso conclusiones ellos vivieron la época de la migración mucho más temprano porque ellos tenían un buen estatus social y estas personas al ser adineradas la economía les afectaba ellos veían cosas que antes que las demás personas lo veían entonces o por lo menos los papás de estos chicos entonces ya sabían que epa no esto se viene se viene algo feo vamos a resolver vamos a otro país la gente cuando tiene dinero puede elegir un destino que el destino que sea entonces y tiene mucho más posibilidades y oportunidades porque tiene dinero quizás otras personas no vivieron eso mismo porque cuando vino la oleada de de venezolanos que se iban a otros países eran personas de clase media incluso clase baja que no tenían los mismos recursos y que les tocaba elegir lo más cercano y se tenían que ir a pie bueno yo por lo menos me vine hasta Argentina yo me vine yo si me vine o sea yo se puede considerar que fue como la segunda camada de personas que se fueron ellos fueron los primeros yo fui como la segunda porque a mi cuando me vine todavía no había mucha gente que estaba tomando esas decisiones y se veía un poco raro como que porque te vas a ir ya después cuando me vine todo el mundo era como algo muy normal como que si bueno se fueron se fueron es normal que se vayan y todo lo que ellos estaban diciendo ellos vivían en una burbuja ellos vivían en un contexto completamente diferente a lo que la sociedad vivía en ese momento después la sociedad empezó a vivirlo a experimentarlo y esto pasó en un segundo plano este documental ya la gente dejó de hablar de él porque se convirtió en una realidad pero este video fue demasiado viral en su momento no tengo ni idea cuánto pudo haber llegado a tener de vista porque este está resubido el primero creo que lo bajaron pero salió en medios de comunicación prensa mucha gente le hizo reviews parodias se burlaron de ellos sufrieron una especie de bullying por las redes sociales porque era como que ay si los cifrinos que estaban criticando a Caracas y que se van y después todo el mundo terminó yéndose entonces era como que si de alguna manera estaban como adelantados algunas cosas pero algunos de sus argumentos son muy absurdos y muy ridículos o sea ¿por qué me voy a querer mudar de un país solo por el sonido el ruido del tráfico me parece estúpido eso pero las demás cosas sí bueno la seguridad quizás no sabían cómo expresarse no abordaron bien las palabras eso de que no no quiero que me roben a las 3 de la mañana no quiero que me roben nunca en realidad tenían que decir seguridad tocaron varios temas de educación tocaron varios temas que sí son argumentos sólidos pero bueno creo que les faltó una mejor realización del audiovisual por ejemplo esas tomas que hacían cuando estaban rumbeando de joda de farra quizás no no era tan asertivo colocarlos ahí porque no estaban reflejando lo que ellos querían realmente reflejar por ahí si de repente hubiesen mostrado otra realidad como salir a las calles eso que les estaba diciendo salir a las calles y filmar desde adentro del auto como es Caracas de noche por ahí hubiese sido más real hubiese impactado más oye verdad mira la gente en la calle robando la droga la cosa la gente durmiendo en la calle pero ellos viviendo la vida loca de niños de hijito papá y mamá todos drogados y borrachos era lo que la gente le dio como repudio ay bueno ellos quieren esa vida siempre y como bueno es como que acá no la van a tener se van a otro país porque y a un país la gente lo tomó como repudio la gente lo tomó como que se están burlando porque son ricos y nosotros somos pobres y ellos sí pueden ir que ellos son unos ridículos bla 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 entonces esa es mi opinión que loco que yo vi ese documental cuando recién salió después lo volví a ver otra vez con unos amigos que estábamos viendo yo realmente nunca me burlé pero sí me dio un poco de cringe cuando los escuché porque si no sentía yo que eran las palabras adecuadas y yo sí sabía que era otro estatus social lo que ellos en lo que ellos vivían y si era como que medio los entendía y bueno esa es mi opinión al respecto de ese documental de Caracas ciudad despedida o como todo el mundo le conoce me iría demasiado que es un video que se hizo muy vibral en su momento y este nada quería compartirlo con ustedes esto fue grabado en el 2011 estamos en el 2020 nueve años después no sé qué es de la vida de esta gente no sé si se fueron a otros países si regresaron si se fueron a otros lugares no sé si la gente que las parejitas que aparecían ahí están juntas todavía no sé si ese muchacho todavía pertenece al grupo a la banda de Raguayana no tengo ni idea había una que estaba viviendo acá en Buenos Aires no sé no lo sé pero esa es mi opinión al respecto de este cortometraje o audiovisual o documental o video no sé como le quieran llamar a veces es muy fácil juzgar a un grupo de personas cuando no las entiendes cuando no sabes desde el punto de vista que ellos están hablando y viceversa a veces hablas pasándote solamente en tu en tu vida en tu círculo y dejas a un lado lo que el mundo está viviendo entonces estos pibitos hijitos de papá mamá hicieron un documental que se querían ir del país y no estaban pensando realmente que solamente su círculo en su burbuja donde vivían es que ellos pensaban eso y que los demás no y los demás lo tomaron como una falta de respeto y se molestaron y los bullearon y después terminaron migrando todos a otros países y se cumplió la profecía de estos pibitos bueno este ha sido el video del día de hoy espero les haya gustado si les gustó dale like manito arriba compártelo con todos tus amigos que eso me ayudaría muchísimo me puedes seguir en Instagram en todas las redes sociales como Instagram como Twitter síganme por ahí que siempre estoy muy activo y bueno eso ha sido el video de hoy nos vemos en una próxima oportunidad ya saben que se les quiere adiós